¿Quién es mejor? Rápidamente, 11x11 de lo mejor que tiene, Volpi o Malagón. Volpi. Volpi. ¿Volpi es mejor que Malagón? Sí. ¿Hoy por hoy es mejor que Malagón? Sí, ahí sí te la doy, Volpi, wey, Volpi, no mames. Porque tira penales, vas a decir. No, pero Malagón lleva a torneo y medio. Seguramente Malagón en algún futuro podría desprender. Volpi desde Querétaro hasta el día de hoy ha sido un gran arquero. Me quedo yo con Malagón. Ok. De las dos centrales, Cáceres y Lipnowski, a Escobar y Pereira, ¿quiénes son mejores? Yo ahí te lo divido, para mí es mejor Pereira que Lichnowski, claro. Y Cáceres y Escobar, pero Escobar es menos el mejor momento. Yo también, me quedo con eso. ¿Lateral derecho Israel Reyes o Chabal Orrantia? Orrantia. Pero porque los dos son medio malos. ¿Quién es el menos malo entonces? Orrantia. Sí, porque Reyes tiene más fase defensiva que ofensiva. Pero deja tú de eso. Creo que ahorita también Orrantia está volviendo buen momento. Va, se las compro. Orrantia. De la tercera.